Gente, en este vídeo vamos a hablar de las medidas extremas que va a tomar la porta para que Messi se quede en el Barça. Vamos a ver también qué opina Koeman sobre el futuro del argentino. Vamos a ver el crack del Barça que está cerca de salir tras el principio de acuerdo entre el FC Barcelona y otro equipo de la Liga. Y vamos a hablar también del futuro de Samuel Lomtiti y Clement Lenglet. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! Vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las medidas que va a tomar la porta para que Messi continúe en el FC Barcelona. Javier Tebas avisó que si el FC Barcelona no vende, será imposible que Leo Messi empiece la temporada con el conjunto azulgrana. Y si bien es cierto que los culés mueven fichas para impulsar su operación salida, aún queda mucho trabajo por hacer y cuentas por cuadrar. El club azulgrana está entre la espada y la pared con la obligación de tomar medidas drásticas y que, sin lugar a dudas, crearán bastante controversia. Todo con tal y puedan conseguir inscribir a la pulga en su plantilla. Hace unos días, la emisora RAC1 informaba que el Barça tenía que reducir su masa salarial en un 50% para cumplir con el fair play financiero. Lo que significa que debían pasar de 347 millones de euros el límite de los culés en la temporada 2021 hasta los 160 o incluso menos. Es una tarea que a priori es muy complicada por los altos salarios de la mayoría de jugadores o los obstáculos que ha encontrado el club para darle salida a algunos futbolistas como un tití o Pjanic. Esto deja a la junta directiva azulgrana presidida por la puerta a las puertas de una situación más que complicada en la que nadie podrá salvar. En mente están un sinfín de decisiones drásticas, más salidas del Camp Nou y las complicadas rebajas salariales de los jugadores del primer equipo. El resultado que esperan los culés es más que claro, pero hay muchos obstáculos en el camino, razón por la que serán semanas en las que las oficinas azulgrana estarán más on fire que nunca. El camino más sencillo son las ventas y cesiones de jugadores. Es más que evidente que Samuel Omtiti y Miralem Pjanic serán los siguientes, pero falta el destino. Ambos ya han rechazado la carta de libertad, la misma con la que el Barça rescindió de manera unilateral el contrato de Mateus Fernández, pero estarían dispuestos a salir a través de una cesión, conscientes de que ningún club está en condiciones de pagar un traspaso completo. En la lista siguen Dembélé, Lenglet, Sergio Roberto, Griezmann o Brad White y otros tantos más. Con los franceses, el Barça tiene un gran problema, el mosquito está lesionado hasta noviembre y será difícil encontrarle un nuevo club en esta situación. Antes se había informado que los culés querían extender su contrato, pero es una situación que ahora mismo parece muy difícil por sus problemas físicos. Del Lenglet hablaremos en una noticia posterior. Y Anton Griezmann por último, solo saldría si su nuevo club mantiene sus aspiraciones salariales. Lo que sí es cierto es que con esta nueva realidad nadie va a salvarse y si tienen que abandonar el Camp Nou, lo harán este mismo verano. A eso hay que sumarle la tarea de las rebajas salariales. Hace unos meses comenzó la labor con una reunión entre los directivos y Gerard Piqué, quien entendió la situación crítica del club y accedió a reducir su sueldo. Jordi Alba, Sergio Busquets y Sergi Roberto son los siguientes que entrarán en negociaciones con el club. De hecho, el Barça cuenta principalmente con ellos. Mundo Deportivo informó hace unos días que desde las oficinas azulgrana asumen que, en un momento tan complicado, los que más han percibido dinero cuando había vacas gordas son quienes deben poner de su parte en época de vacas flacas. En este sentido, si el Barça no consigue deshacerse de los jugadores que están en la rampa de salida, estos tendrán también que reducirse el sueldo. No es sencillo en ningún caso porque está latente la experiencia de la rebaja después de que comenzó la pandemia con Bartomeu al mando, además de las negociaciones con la comisión gestora a finales del año pasado. A su vez, se espera que los jugadores no sean los únicos afectados en esta crisis. Se ha desvelado que el Barça también reducirá los salarios de sus trabajadores en las próximas semanas y que el nuevo CEO del club, Ferran Reverte, está en proceso de analizar todos los contratos de los profesionales que superen los 30.000 euros anuales, por lo que de momento se espera que la revolución culé sea completa y afecte de manera directa a todos los sectores del club. Todo con tal de que Leo Messi pueda seguir en el club. Por tanto, mucho trabajo el que tiene a partir de ahora la porta para retener a Messi. Seguiremos después hablando de Leo Messi. Ahora vamos a hablar del principio de acuerdo que hay por el traspaso de Carles Aleña. La operación salida continúa sin descanso en un Barcelona que busca, por pura necesidad, hacer caja con muchos de sus jugadores y de paso aligerar la masa salarial de la plantilla para poder inscribir a Leo Messi. Jugadores como Matheus Fernández, Junior Fitpo o Conrad de la Fuente ya han abandonado la entidad. Otros muchos están en la rampa de salida y el próximo en salida apunta a ser Carles Aleña. Y es que según indica Racuno, el centrocampista catalán estaría muy cerca de marcharse a un Getafe en el que ya militó durante la última temporada en calidad de cedido. De acuerdo a la información del citado medio, el conjunto madrileño y el Barça habrían llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del futbolista, aunque no se han filtrado cifras. La emisora señala que está previsto que el propio Aleña viaje este viernes 9 de julio a Madrid para dejar todo atado de cara a una presentación que en un principio sería el lunes que viene. De esta manera, el Barça conseguiría sacarse de encima otro jugador más, aunque todavía tendría un duro trabajo por delante, pues las fichas más altas, como son los casos de Coutinho, Umtiti o Pjanic, siguen siendo un auténtico problema para la entidad. Pero en el caso de Aleña, principio de acuerdo, como decimos, entre el Getafe y el Barcelona, aquí podéis ver el tuit de Racuno en el que dice Barça y Getafe llegan a un principio de acuerdo por el traspaso de Carles Aleña. La previsión es que viaje mañana a Madrid y sea presentado el lunes. Por tanto, chicos, estaremos muy atentos a el caso de Carles Aleña. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo que opina Ronald Koeman de Messi y su posible continuidad en el Barcelona. La situación del argentino tiene en vilo al Barcelona. El astro argentino sin contrato desde el pasado 1 de julio no tiene nada claro su futuro. Su idea es permanecer en el cuadro de la ciudad condal, pero este no encuentra la forma de cuadrar números para que esto sea posible. Las ventas y salidas de jugadores no paran en el Camp Nou con el fin de hacer hueco salarial a Leo Messi. Si no hay salidas, es imposible que pueda jugar con el Barça. Esto comentó incluso Javier Tebas, presidente de la Liga. Sin embargo, pese al nerviosismo generalizado, Ronald Koeman, entrenador del conjunto azulgrana, se mostró totalmente calmado y confía plenamente en la continuidad de Messi en el equipo. Dijo lo siguiente. No he escuchado lo que ha dicho Tebas sobre Messi. Yo estoy muy tranquilo respecto al futuro de Leo. Comentó el técnico neerlandés en declaraciones recogidas por Sport durante un torneo de golf solidario apadrinado por el héroe de Wembley. De igual manera, el presidente Laporta manifestó que todo va bien en este sentido. Esta tranquilidad de Koeman contrasta con la tensión de una cúpula directiva que trata de hacer un encaje de bolillos para que el crack pueda permanecer en el Camp Nou. Mientras tanto, el propio Messi sigue sin pronunciarse respecto a su actual situación, pues el argentino tiene los cinco sentidos puestos en la conquista de la Copa América con Argentina. Por tanto, optimista un Ronald Koeman que tiene varios jugadores con los que no cuenta para la próxima temporada y que el Barcelona está buscando sacarse de encima. Uno es Samuel Umtiti. Es un secreto a voces que el Barça intenta de cualquier forma posible sacarse de encima al francés. Mermado por las lesiones y con una ficha altísima, el central francés es todo un lastre para la economía culé. En este sentido, el Barça busca diversas formas para lograr su salida. Incluso le ofreció al jugador la carta de libertad, algo que el galo parece rechazar. Sin embargo, viendo que no cuenta para Koeman y que sus oportunidades en el club van a ser escasas, el zaguero comienza a valorar seriamente la posibilidad de salir. Según señala Sport, Umtiti vería con buenos ojos una posible cesión esta temporada. Esa opción no es la que más gusta al club, pero permitiría rebajar para este próximo ejercicio la elevada masa salarial de la entidad. Con el tiempo en contra y la presión de tener que deshacerse de jugadores para poder renovar a Messi, el Barça busca a destajo un posible hueco para Samuel Umtiti que podría estar, como decimos, en una cesión. Otro de los que suena para salir es el otro central francés del Barça, Clement Lenglet, que lo quiere Rafa Benítez para el Everton. Y es que en la posición de central, Rafa Benítez tiene muchos problemas en el Everton. El español no confía en Jerry Mina, quien no le convenció en la Copa América y que tampoco le gustó en los partidos que ha visto del Everton con su cuerpo técnico. Por otro lado, Ben Godfrey y Mason Holgate todavía son muy jóvenes para ser titulares en un club con aspiraciones tan grandes, por lo que quiere sumar otro central, de preferencia zurdo, para acompañar a Michael Keane. Y tendría un nombre en mente, y es que Benítez le ha pedido a la directiva del Everton el fichaje del Englet para la próxima temporada, aprovechando que su precio no es tan alto debido a la situación del Barcelona y que es un jugador que puede aportarle mucha calidad a su estilo de juego, pese a que no viene en su mejor momento. Por tanto chicos, esta es la actualidad azulgrana, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!